Buenos días a todos, que les bendiga, muy buenos que estamos hoy en el domingo, delante de la presencia del Rey, del Cielo y de la Tierra, que Él está aquí con nosotros, aquí está el Señor, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia no está sola, aquí está el Espíritu Santo, Él presenta la presencia de Jesús acá. Números capítulo 22, Gloria a Jesús, versículo 8. Queremos estar delante de Dios esta tarde. ¿Ya lo entienden? Gloria a Dios. Honrado al Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Él le dijo, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según que obar, me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es, y asciéndense. ¿Qué importante es la predicación en nuestro tiempo? Ha traído mucho favor a la humanidad, que recibe el mensaje de la Biblia. Muy bien, en este mensaje presento, el camino de Balaam. Bien, hermanos, el pueblo de Israel va caminando hacia la tierra prometida. Hermanos, y es un pueblo que Dios lo llevaba en victoria. Balaam, rey de Moab, había visto la victoria de este pueblo, y el pueblo que estaba a punto de entrar a su tierra. Por lo cual, Moab se angustió, porque el pueblo que salió de Egipto, es un pueblo grande. Y un pueblo que tiene mucha fuerza, porque tenía la fuerza de Dios. Dios estaba con ellos. Entonces Moab quiso enfrentarse a Israel. Tuvo plan de hacerle guerra. Pero al fin, lo que había hecho a los aborreos, toma una estrategia diferente. Consideró que no iba a hacer frente a ese pueblo. Hermanos, este pueblo de Dios es un pueblo victorioso. Y la razón por la cual, el pueblo es victorioso, porque Dios está con él. Entonces dijo, el rey de Moab, Falar, hay una forma, y la única forma de enfrentar en la baja sedente del pueblo, es maldecirlo. Había un hombre, hermano, que se ocupaba en esa práctica. Practicaba la adivinación, Balaam. Este viviente que es contratado por Balaam, para maldecir al pueblo israelí. Pero este pueblo, hermanos, es un pueblo especial. Es de la descendencia de Zen, hijo de Moab. De la descendencia de ese hijo de Moab. Es la descendencia judía. El pueblo de Israel. Ya. Hermanos, es la descendencia de Abraham. La que es el pueblo de Israel. Y Dios hizo a Abraham una promesa. En Génesis capítulo 12. Dios le dice a Abraham, que le dará descendencia. Y una descendencia grande. Y Dios le dice que esa descendencia será bendita. Amén. El pueblo de Israel, hermano, tiene ese pacto. Ese pacto de bendición. Amén. Hermanos, y es un pacto que está vigente. Entonces, la única forma de tener este pueblo es, hermanos, maldiciéndole. Entonces, Balaam manda mensajeros a Balaam. Balaam es el vidente. El vidente es un profeta. Pero Balaam no es un profeta de Dios. Balaam es un profeta pagano. porque practicaba la adivinación. La adivinación es una práctica supersticiosa y que es común en las sociedades, aún en el tiempo de hoy. la humanidad. La humanidad es emocida, hermanos, a buscar esa forma que también buscó Balaam. Balaam. Balaam, vamos mensajeros con la adivinación. El camino de Balaam es que él es policioso. Él ganaba por maldecir. Gloria al Señor. Y lleva los mensajeros y le dicen todo lo que Balaam había visto. Y entonces, Balaam le dice, quédense aquí conmigo esta noche y vamos a ver qué dice Balaam. ¿Tenía conocimiento de Dios Balaam? Y Dios viene a él esa noche y Dios le da una respuesta. Dios le dice, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Dios sabía quiénes eran. No hay un lugar donde el hombre pueda ocultarse de Dios. Y Dios sabía el propósito que estos hombres andaban realizando. Entonces, mis hermanos, Balaam le dice, son los príncipes de Moana. Y le dice, ¿a qué han venido? Y Dios le dice, a Balaam, no vayas con ellos. Ni maldiles al pueblo porque bendito es. Amén. Y Dios le dice, ¿qué ha venido? ¿De acuerdo? Balaam le da respuesta a estos hombres y le dice que se regresen porque Jehová no los quiere dejar ir. Oiga la expresión, Jehová no quiere dejarme ir. Entonces, él quería ir. Él quería ir. Claro, él tenía interés en el pago en el pago que le iba a dar el rey. Pero que más le dijo, no vayas. Ni maldiles al pueblo porque bendito es. Amplia. Gloria al Señor. Entonces, los otros regresan y le dicen a Balaam. Balaam nos quiso venir. Entonces, dice que había otros príncipes más honorables. Le dejaron un día que no deje de venir a mí y que yo puedo honrarlo. Pero Balaam dijo, aunque Balaam le dé toda su casa llena de plata, no puedo traspasar la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, este hombre dijo, reposen esta noche acá y yo veré qué Dios me dice. Y Dios viene a Balaam y le dice, si esos hombres han venido para llamarte, ve con ellos. Dios dice, este está interesado en el dinero. Aleluya. La Biblia dice que el camino de Balaam era perversa. En un texto de la Biblia, Dios le dice a Israel que no quiso oír a Balaam y la maldición Dios la tornó en medición. ¿Qué es lo que vea? Hermanos, yo no sé cuál sea la angustia que ustedes estén viviendo. Esta tarde, individualmente, quizá la experiencia que cada uno esté viviendo sea diferente. pero quiero decirles, hermanos, que el Dios de nosotros es un Dios que está para ayudarnos por lo cual no debemos de ir a los adivinos, a los hechiceros, a los que practican que le encantan. ¿Saben por qué, hermanos? Dios tiene la respuesta que usted necesita. Balaam no conocía a Dios. el pueblo de Moab dice en cierto momento que el pueblo de Israel es su enemigo, por lo cual ellos no pueden hacer la voluntad de Dios y el vidente para A, porque es codicioso, no puede hacer la voluntad de Dios porque su camino es perverso, hermanos, pero nosotros hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. no es posible que el camino de nosotros en el día de hoy sea perversado. No podemos ir tras la adivinación. Gloria a Señor. No podemos ir ahí a quien nos sabe el ave cómo hacer la suerte en nuestro futuro. Hermanos, usted debe de tener fe, debe de tener confianza en Dios y es aquel que debemos de confiar. Yo espero que ninguno de ustedes esté consultando aquí usted sacando la suerte o usted está llegando a lo que es sincero y decirle que le dé solución por X enfermedad o diverso problema que usted esté cruzando y usted llegue a decirle al hechicero que necesita la ayuda de él y usted le dé un pago por la respuesta que le va a dar y lo primero que le va a decir pero ahí quien es que no le quiere a usted y usted le va a decir con quien es que no se rosa y entonces le va a decir ese es el que le está haciendo daño y usted se va a creer y su corazón y su mente se va a envenenar de una forma tan grande que las cosas en su vida se van a hacer peores por lo cual yo le digo iglesia confiamos en Dios confiamos en Dios la gloria sea para el Señor no hay informe que no pueda ser sanada por nuestro Dios lo que quiere es la obediencia de nosotros lo que trae es que nosotros le desgamos desirpamos de todo corazón y aquí él está para helarnos gloria sea al Señor la descendencia de Moaj hermanos es la descendencia de una de las hijas de Ro esta descendencia viene de una relación incestuosa de padre e hija este pueblo fue enemigo del pueblo de Dios pero viene de la descendencia de un justo este justo hermanos fue alguien que también no quiso someterse a la voluntad de Dios cuando la tierra estaba delante de él y delante de Abraham Abraham le dijo escoge y lo que escoge lo mejor las llanuras y fue ubicando su pierna hasta llegar a Sodoma hermanos si ustedes saben la verdad es Sodoma para Sodoma había juicio y hubo un momento que Dios le dijo a lo sal de aquí y escapa al monte pero el hombre dijo permíteme ir a Sodoma hermanos hagamos caso a la palabra de Dios es necesario Dios le dijo a Palabra no vayas ni mantigas al pueblo porque bendito es hermanos la palabra de Dios siempre nos está diciendo cosas que no debemos practicar que debemos dejar pero que muchas veces no hacemos caso porque será hermanos que nosotros no hacemos caso a las predicaciones que se dan continuamente Dios nos habla quiero decirles una verdad nuestras vidas desde que citamos a Cristo ya están en música saben la palabra que oímos esa nos va a juzgar estas predicaciones que se dan aquí continuamente domingo martes jueves sábado esta palabra misma nos va a juzgar al final por lo cual hermano yo le aconsejo que hagamos caso a la palabra del Señor no vayas con ellos le dice Dios y mandigas al pobre porque bendito es pero el pensamiento del hombre a veces es ah yo voy a hacer lo que yo quiero ahora tanto que nos están limitando alguien puede pensar así pero hermanos la verdad es que es para nosotros bien saben que la maldición es contra la felicidad y va contando el fracaso del pueblo de Israel pero Dios le dice a este hombre no vayas con ellos y maldigan al pueblo porque bendito es nosotros somos la iglesia del Señor hermanos nosotros tenemos que estar separados de tanta contaminación que hay en este mundo y aún de esas prácticas supersticiosas yo espero que ninguno de ustedes se deje guiar por esas corrientes perversas del mundo para buscar bendición usted vaya a concurrir a esas personalidades que practican estas prácticas que no son permitidas por parte de Dios y que según la Biblia Dios condena a quienes lo practican y a quienes consultan a ellos ¿oyeron bien? bien la Biblia condena a quien practica la hechicería o el encanto o la adivinación o sea la condenación es para esos hombres y para quienes consultan a ellos la Biblia también los condena hermanos si usted está en angustia que se yo que es lo que usted vive venga la presencia de Dios no se vaya a ir a algún lugar que otra persona le recomiende y le diga mira en tal parte en tal lugar hay alguien que te puede ayudar no mis hermanos Dios es el único que puede ayudarnos no entrimos en esa condenación quien consulta a ellos hermanos la Biblia los condena hay gente que está creyente a las prácticas supersticiosas de esos hombres hermanos y que bendigo tan tremendo porque hay personas dicen uy que fulano me hizo esto hermanos y cuentan cambiando la mente de esa gente con lo cual espero y si usted es enfermo busque a Dios Dios lo va a sanar si tiene problemas busque a Dios y Dios lo va a proteger si tiene necesidad busque a Dios y Dios lo va a bendecir o sea que Dios es dueño del cielo y la tierra él es dueño de todo cuando el pueblo de Israel quiso en el desierto comer carne Dios les proveyó codornices y ustedes saben que esa ave es bien difícil apresarla son bien rápidas se desaparecen rápido pero el pueblo de Israel podía agarrarlas fácilmente porque Dios las trajo para el viento de su pueblo de su pueblo si la angustia suya es necesidad económica hermano busque a Dios y Dios lo va a bendecir Dios va a abrir su bendición y el lastimoso hay grandes personajes en el mundo que en vez de confiar en Dios confían en esa gente y para sus negocios están pidiendo que esos hombres les multipliquen sus negocios les protejan los negocios haga que gente llegue a comprar o sea que los gente se le meten y grandes comercios en el mundo están creyendo que a través de eso es el progreso que ellos llevan a la villa pero yo les digo Dios es el que da la riqueza Dios es el que provee la bendición por lo cual hermanos debemos acercarnos cada día más a Dios espero que no estemos pensando en alejarnos de Él espero que nadie esté pensando en dejar a Dios antes debemos acercarnos más a Él entonces hermanos el camino de la la era perverso hermanos cuando Dios le dice se han vendido a llamar que fue con ellos ay hermanos siete rápido se levantó hermanos preparó su asta y al camino estaba preciso por ir mi hermano que tremendo que tan pronto le dice donde usted para ir rápidamente hasta busca transporte y si no tiene dinero se darán la fuerza para ir ¿quién nos va a decir venir a la presencia de Dios hermanos de tener la ven Dios hermanos pero para no va bajo la voluntad de Dios porque fíjense que Dios le dice así así si esos hombres han venido para llamarte anda con ellos barán no debía haberles dicho repose en esta noche quédense aquí voy a ver que Dios dice si Dios ya le había dicho primeramente no vayas con ellos ni maldinas al pueblo porque bendito es eso era lo que barán iba a decir si Dios ya había dicho que no fuera pero dice voy a ver que Dios dice la arma consideren ustedes que podría ser poquito el honor que el rey le iba a dar a barán no hermanos iba a ser una lágrima grande y por lo cual este hermano condició eso y va hermanos en albardoso asna y feliz hermanos feliz él sabe que hay ganancia en lo que va a ser hermanos y el ángel de Dios sale el puso en el camino como adversario la 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 ira de Dios se dio en la hermanos cuando usted cuando el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios Dios se enoja hermanos considere usted es es tremendo que Dios se enoje contra el hombre si hermano se puede enojar el esposo se puede enojar la esposa se puede enojar los hijos se puede enojar los hermanos y puede haber división pero hermanos eso se puede superar diferente es que Dios esté en contra de usted que Dios esté en contra de mí eso si es tu hermanos Dios está en contra de y el ángel está con una espada desnuda hermano y para que se ocupa la espada la espada se ocupa hermanos para matarlo cuando se pone de adversario no es para darle bienvenida es para matarle y el ángel vio al ángel y se apartó del hermano y este hombre la soltó y la hizo volver al camino entonces el ángel se ligó en una parte más estrecha y el ángel vio al ángel y el ángel trató de pasar y apretó en la pared el pie de bala y este la soltó entonces el ángel se fue a poner en una espetura donde no había paso a derecha ni a izquierda y el ángel va hermanos y cuando el ángel ve al ángel se detiene y se echó entonces el ángel la azotó como un par entonces el asma habló y le dijo que te he hecho desde que me tienes has cabalgado en mí y nunca te he hecho esto entonces los ojos de bala fueron abiertos y vio al ángel y entonces se inclinó e hizo reverencia y entonces le dice al ángel si te parece bien me regresó el ángel le dijo el asma me dio hermano que tremendo es que estemos caminando dormidos que estemos pensando que estamos haciendo bien así como estamos perseverando hombre y la cosa no es tremendo este iba contento pero no sabía que estaba ciego en lo espiritual considera usted que no no puede pasar así si puede pasarnos así hermano cualquiera le puede pasar por lo cual yo les digo hermano tratemos de discernir la voluntad de Dios y llevarlo a cabo entonces el parámetro dice si tú quieres yo no regreso el ángel le dijo ven con esos hombres pero la palabra que ellos digan esa pasa y llega allá lo recibe en balá y luego hermanos hacen siete altares en cada altar sacrificaron un becerro y un carnero y Dios vino a balá y puso palabra de bendición y comienza a bendecir al pueblo le dice balá no te he traído para eso te he traído para que lo maldigas y aquí lo bendices lo movió hacia otro lugar hicieron los siete altares y aquí Dios viene a balá y vuelve con la palabra de bendición en su boca le dice balá no te he traído para esto te he traído para que lo maldigas y aquí tú has dicho bendición sobre ese pueblo van hacia otro lugar y aquí se preparan igual siete altares siete becerros siete carneros uno en cada altar y Dios viene a balagar y vuelve a poner palabra de bendición hermano nosotros no debemos de creer que el hechicero puede hacer no daño a nosotros no va a estar pasando usted mami y hermana que porque de repente hermanos se oían ruidos por la noche en el tejado vaya a pensar usted que es que hay un hechicero en su casa o cualquier detalle que usted oiga y usted vaya a decir quien será que me está haciendo daño no se asuste hermano todos los que estamos haciendo la voluntad de Dios hermano no puede hacernos nada Dios ponía palabra de bendición en la boca de este evidente y bendecía al pueblo gloria a Dios Dios está con nosotros y Él nos protege Él nos protege tengamos esa fe esa confianza Dios Dios